Con esta bachadita sabrosa para todos los enamorados, se llama Menamoro. Damos un especial para mi carnal, para mis jadotes de Lalo Hernández, Agustín Flores, para ese pinche Rudy, popular desde el Bufi, hasta Tlapa Guerrero Padrino y Madrenas de la Cumbia. Se llama Menamoro. Escucha de guitarritas 100% mexicanas, dice. Vamos a empezar a bailar, a cotornear sabroso que... ¡Suave! ¡Que suele la pinche guitarra! Y para que lo goce toda la banda por Facebook, escúchale guitarrita 100% mexicana, se llama Menamoro de Ticha Parrita. Para mi esposa la sopimorrita, dice. ¡Escúchale guitarrita! ¡Que llore la pinche guitarra! ¡Suave! Para DJ Hans, mi canal Secrescensio. ¡Que suene! ¡Suave! Y goza, publicidades del Bufi y los padrinos de la cumbia en Guerrero. Con tu grupo, como... ¡Jimmy! ¡Licen! Y esta es otra más del jefe. Iniciamos con los saludos. Publicidades Smiley Record. Y para que la escuche, la chaparrita Gaby, en todo el sabor... Ya llegó la presencia. ¡Organización! ¡Maravillosos de la cumbia! Ya presentes. ¡Venga pa'l maravilloso! ¡Pal niño maravilla! ¡Pulia Descrescensio! ¡Nuestro amo! ¡Zomi madrazo! ¡Zomido! 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 Ya llegó la presencia... ¡De mi canal Daniel Segundo! ¡Saluditos compadre! ¡Suave! Llegaste al baile y estabas ahí... ¡Quédalo! ¡Bállate a mi mamá! ¡Suave! ¡Estás mirándote a ti! Ya nos acompaña la amiga Susy Vázquez... ¡Entre tú y yo! ¡Cómo dices! ¡Ahí está por ese pinche cándido! ¡Toda la noche! ¡Para mi canal S, Maiko! ¡Escoral! ¡Me dijiste, soy mujer casada! Ya llegó la presencia... ¡De mi cadote! ¡Es Agustín Flores! ¡Todos los padrinos y madrinas de la cumbia! ¡Zomi madrazo! ¡Zomido! ¡Zomido! ¡Zomzombie! ¡Y sé! ¡Se llama Me enamoro! ¡Ema nuevo! ¡Éxito nuevo! ¡Hijo de mis cigandotes! ¡Hasta el Bronx, New York! ¡Quién! ¡Es Hernández! ¡Publicidades del Buffy! ¡Agustín! ¡Y ese pinche Rudy! ¡Para publicidades richas! ¡Y que la goce el sonido fantoche! ¡Para mi canalito fantoche! ¡Hoy lo recordamos! ¡Dice ya no se acompaña! ¡José Luis Rivera Hernández! ¡Saludos carnal! ¡Y esta canción es para mi rejón! ¡Para mi carnalito! ¡Chulita! ¡Ese Danny King! ¡Esmeralda y serán! ¡Simón! ¡Gracias! ¡Hasta son chapa y guerrero! ¡Auténtico y original! ¡Zomido! ¡Zomir! ¡Y el cuento de amor! ¡Pero qué pasará! ¿Cómo dice? ¡Se llama! ¡Yo me sorprendí! ¡Me enamoro! ¡Ya llegamos! ¡Ya estamos! ¡Aquí dice! ¡Organización! ¡Maravillosos de la cumbia! ¡Siempre vamos a seguir! ¡Aplausos carcencio! ¡Eddie Recos! ¡Para la edad de Yogi! ¡Llegó dice la chaparrita Kimberly! ¡Muñequita! 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 ¡Venga por el Isabel Angelito! ¡Cosada! ¡Papulades El Chucho! ¡Guarito Productions! ¡Famoso Jordi! ¡Papulades Wester Records! ¡Siempre con sonido zombie! ¡Somi Madrazo! ¡Me mató mi amor! ¡Qué pasará! ¡Sonido! ¡Somson! ¡Dice! ¡Suave! ¡Que suene la guitarrita! ¡Y a Milenia Agustín! ¡Ah! ¡Que suene la pinche guitarra! ¡Con sentimiento dice! ¡Suave! ¡Para afirmaciones campos! ¡Somi Madrazo! ¡Y esto se va hasta allá en Guerrero! ¡Para publicidad de Richard Records! ¡Sonido zombie! ¡Es otra cosa! ¡Dice! ¡Todos los padrinos de la cumbia! ¡Ya presente con sonido zombie! ¡Gracias! ¡Misijadotes! ¡Para Kevin! ¡Mis mejores amigas! ¡Toribio! ¡Lisa! ¡Al saludarte a Escarna! ¡Grande y Serafina! ¡De parte de Flor! ¡Hasta son chapa guerrero! ¡Dice 1, 2 y 3! ¡Organización! ¡Maravilloso de la cumbia! ¡Otra vez! ¡Poledad de Crescencio y Di Recos! ¡Poledad de Jockey y La Chaparrita! ¡Es aquí Berlín! ¡Poledad de Jordi! ¡Y Poledad de Wester Recos! ¡Hoy los saludamos! ¡Suave! Nos entregamos entre besos y fuego Por el amor que nos tiene ¡Ya nos acompaña! ¡La famosísima abuela Flores! ¡Y su amorcito Diana! ¡Otos poderosos de la cumbia! ¡Gracias! ¡Suave! ¡Ya nos acompaña! ¡Dice! ¡Toda la nueva era! ¡Simón S! ¡Para mi carnaval! ¡Rafael Martínez! ¡El sueño de amor! ¡Publicidades! ¡Y sonido de Blaksa! ¡Para sonido de Blaksa! ¡Mi carnaval! ¡Suave! ¡Y ese buen número! ¡Para DJ Hans! ¡Saludcita Hans! ¡Con tu grupo! ¡Ya sácalas! ¡Y ese buen número! ¡Estrella!